De hoy, mañana y el domingo se va a desarrollar toda la actividad deportiva automovilística en los tres niveles, zonal, nacional e internacional. No hay mucho nacional, sí mucho internacional tenemos. En la República Argentina el Gran Premio de Motociclismo, MotoGP, Moto2 y Moto3 en Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. Y tenemos a nivel zonal el Car Show Santa Fecino compitiendo este fin de semana. Pero arrancamos con el Mundial de Motos. Así está, Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. Ya comenzó la actividad en el día de hoy. Maverick Viñales se quedó con lo mejor. Vamos a tener buen motociclismo internacional. Los tres días, mucho público, mucho público, gran cantidad de público en el trazado de Termas para esta presentación internacional de la categoría. Seguimos avanzando sobre el final. Creo que tengo alguna imagen en movimiento que me ha llegado de los últimos entrenamientos. Ahora me voy al TCR sudamericano. Fabián Patito Gianantuoni. El último fin de semana, el de Capitán Bermúdez, debutó a nivel sudamericano. Dos carreras de la TCR en el Oscar Cavalén Camino a Altagracia. En la primera salió 21. En la segunda ganó Walter Hernández, que hacía muchos años que se había retirado del automovilismo deportivo. El de Nicanor Otamendi volvió, ganó. Y el piloto de Capitán Bermúdez, Fabián Patito Gianantuoni, ocupó la segunda posición en su debut sudamericano. Seguimos con más automovilismo, con más deporte motor. En el reporter, Agustín Canapino, el titán de Arrecifes, va a correr este fin de semana en el Óvalo de Texas. Ya viajó, está allí en el circuito, ya probó días atrás en Barber, en Óvalos. Es la primera carrera oficial que va a correr en Óvalos. Viene de correr en San Petersburgo para la Fórmula Indy. Va a correr el próximo domingo, 13 horas de la República Argentina. El titán Agustín Canapino, segunda presentación en la Fórmula Indy. Seguimos con más, con más deporte motor. Y hablamos de Jonas Maureli, el piloto de Granadero Baigorria. Deja la clase 2 del turismo nacional, donde debutó dos carreras hizo este año. Se pasó al equipo del Leo Larrauri en la clase 3. Nosotros el año pasado habíamos anticipado que el pibe iba a estar en el equipo del Leo Larrauri. En ese momento hablaban de una posibilidad de armar un clase 2. Eso no se concretó, pero pudo conseguir el auspicio y pasa directamente a la clase 3. Hizo muy rápido el ascenso el piloto de Granadero Baigorria. Lo mejor para él, ya en la próxima carrera estará compitiendo en el equipo del Leo Larrauri con base en Baigorria, Jonas Maureli. Seguimos con más deporte motor. Este es otro piloto de nuestra región. De Granadero Baigorria y General Ramírez. Tayel González, el pibe, viene desarrollando su actividad en el Cerro La Matanza, Victoria Entre Ríos. Le entregaron un nuevo chasis. Tiene un nuevo karting para las categorías del Cerro La Matanza. Un abrazo para Tayel González, para él y para su papá que nos sigue siempre con atención en el reporter. Bueno, vamos con más material. Ya llegando al final, tenemos allí las imágenes del motociclismo. Gente de la región que nos está mandando en exclusiva imágenes de lo que está pasando ahora, en el día de hoy, en Termas de Río Hondo para el motociclismo. Con estas imágenes les decimos que la Fórmula 1 corre en Melbourne también este fin de semana. ¿Todo de la mañana? Sí, a las 2 de la mañana en Australia. Viernes, sábado y domingo la carrera en la madrugada del domingo. En las primeras horas del domingo habrá que estar atentos allí con la Fórmula 1 Internacional. Y el motociclismo viene también por la mañana. Moto3, Moto2 y MotoGP, la gran fiesta del motociclismo en la República Argentina. Esto es todo lo que tenemos para compartir con todos ustedes en el deporte motor. El viernes que viene no estamos en el aire por Viernes Santo, así que nos vamos a sumar el próximo viernes ya con todo lo que pase en la ciudad de Rosario. El TCR sudamericano, categorías agrupadas federadas. Vamos a estar con la cámara de Canal 2 del Reporter y de Rueda Rueda para traerles lo mejor del deporte motor.